¡Derechito al vicio! Somos RS Cine y en esta ocasión especial, después de una semana que parece que hubiese sido mucho tiempo más, pero no, tan solo una semana del último video, venimos a traerte el unboxing, la reseña de la revista número 29 de Directores de Cine, la cual tenemos acá de la edición de septiembre del 2022. ¡Directores de Cine de Argentina! De la DAC, de la dirección de directores argentinos, nos encontramos con esta revista y te vamos a contar todas las noticias del cine del mes, porque también de RS Cine, hablamos de cine, claro que sí, pero abriremos también un par de sorcitos de Fortnite. Solamente pasó una semana, chicos, y ¿qué fue lo último que encontramos? ¿Qué fue lo último que conseguimos? Porque seguimos en la búsqueda del Thanos, que vemos acá en este sobrazo, y de la furra, que vemos acá. Lo último que encontramos, lo último que abrimos en nuestros videos cortitos del canal, que pueden encontrarlos en RS Cine, lo último que conseguimos fue un King Flamingo con 610 de ataque, conseguimos un Demogorgon de la serie The Stranger Things con 900 puntos de ataque, bastante copado. Tenemos al facha del pequeño, Dennis, con 940 puntos de resistencia, nos había salido también un bravo líder con 900 de ataque, ahí con el fondo dorado, y por último teníamos la cosechadora, que está bastante buena, con el número 451 de las primeras colecciones, con el fondo doradísimo, muy genial, muy copado, pero todavía nos falta la furra. Así que echémosle un vistazo ahora, echémosle un vistazo a la revista de directores de cine, para ver qué es lo que leen nuestros directores, aquellos directores independientes del país argentino. Y queremos recomendarte esta semana que te pases por el Cinépolis de Recoleta para ver la semana del Festival de Cine Alemán, número 22 del país, con películas que son muy geniales que a tus padres le va a hacer llorar, emocionarse, reparleantiarse cómo está la cultura alemana en estos días, en un momento muy tenso para la política. Así que, vamos a ver qué noticias tenemos de la DAC, de los directores. Una nueva ley para la producción y la industria audiovisual, que después abriremos sobrecitos, claro que sí. A ver qué más el Congreso Nacional tiene la palabra, ¿por qué? Porque la antigua ley de producción de cine nacional, la cual hace que con nuestros impuestillos podamos tener películas, podamos tener cultura audiovisual, se está por terminar, se está por cerrar, y necesita así o sí una renovación o un cambio para mejorar. Vamos a ver qué nos muestran. A ver, tenemos acá publicidad del Abachi Anual Congress del 2022, que se va a hacer en Seoul y en Surcorea. ¿Quién pudiese ir a Surcorea? A ver, este festivalazo. Después tenemos, a ver, Apsys, el más avanzado sistema operativo audiovisual para uso global. Ah, un programa que utilizan, a ver, algunos. Y abajo, no, nada más, no hay más publicidad. El cine argentino va a la escuela, es un programa de la Fundación DAC, donde, a ver, muestran películas a los más chiquitos, muestran películas y llevan funciones a diferentes lugares de la ciudad. Me copa un montón eso. Después en el sumario, a ver qué tenemos. Entrevista a Santiago Mitre, Congreso de Abachi en Seúl. Entrevista a Ana García Playa. Bueno, vamos a estar echándole un vistazo. Vamos a ver. La nueva ley para la producción y la industria audiovisual, Congreso Nacional tiene la palabra. ¿Qué nos cuentan acá en la nota de etapa? Nos encontramos a Nicolás Battle, el vicepresidente del Inca a cargo. ¿Qué ocurre con Nicolás Battle? Se volvió vicepresidente tras haber perdido la presidencia el último titular. No me acuerdo si se había mudado o se había muerto. Pero bueno, Battle está ahí en el nuevo cargo, esperando a que hayan unas nuevas elecciones para ver si sigue en el cargo o no. Y mientras tanto, ocurre lo de la nueva ley. A ver, se hace una reunión del Espacio Audiovisual Nacional con el Ministro de Cultura Tristan Bauer y autoridades del Inca. Recuerden chicos que de esto dependen que haya más películas animadas en el país. Que hayan más películas, o sea, ya de producción nacional. Que lleguen a los cines, que hayan salas para poder verlas. Y a ver, ¿qué más nos encontramos acá? Siguen hablando sobre las principales propuestas y fundamentos del anteproyecto. Porque como saben, a veces los políticos quieren meter mano en la jarra, en el dinerillo de estos proyectos. Quieren verificar qué películas son aptas, entre comillas, y cuáles no para ser producidas. En vez de ver que se produzcan de cualquier forma y que el público decida si son buenas. Bueno, no hay algo bueno en el cine ni hay algo malo. Pero hay algo que se quiere ver y hay algo que se necesita producir. A ver, ¿qué más? El proyecto de ley es público hace más de dos años. Y todas sus modificaciones o procesos de cambio y crecimiento pueden verse en la última versión 4.0. En el sitio del Espacio Audiovisual Nacional. Recuerda que nosotros firmamos ese proyecto, así que ojalá se pueda derogar. Ojalá se pueda producir. Después de una entrevista a Santiago Mitre, ¿qué nos encontramos acá? Las grandes perjudicadas del paradigma de producción son las películas de autor. Esos son los que nos dicen este director que... A ver, Santiago Mitre, director del Estudiante. Película del 2011. La Patota del 2015 había hecho también. Y La Cordillera. La Cordillera que había sido interpretado por... Me parece que por Ricardo Darín. Claro que sí. En el 2017. Presentó Pequeña Flor en el Bafisi como film de apertura. Recientemente estrenado. Pequeña Flor es una película que está bastante buena. Que nos muestra la psicología y el drama de una pareja que está a punto de separarse. Por las diferentes intervenciones de... Se puede decir que de las culturas. De las cosas más modernas como las sectas. No, 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 no. No, 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 no. Cosas muy locas ocurren en esa película. Y a la vez, a la vez van sucediendo cosas que son muy extrañas. Que rompen con la realidad del protagonista. Una película muy buena. Pequeña Flor. Así que si no la viste. Te la recomendamos viejardo. O sea, al público adulto. A ver. ¿Qué más nos dice? Hay que agilizar los tiempos y los diferentes instancias de apoyo que da Linka. ¿Por qué? Porque Linka te produce la película. Te da el presupuesto suficiente para que la puedas filmar. Una vez que ya lo hayas terminado de filmar. Es decir que antes de eso. O vos tenés que tener. Hacer un préstamo directo para poder producirla. O contar con el dinero suficiente de tu propia productora. Para poder bancar tu proyecto. Y después recibir Linka. Te da esa parte que te hacía falta para producirlo. Eso es importante. Cambiar o acelerar estas cosas para que hayan más producciones. A ver. Una ópera... ¿Qué nos dice? Una ópera prima. Se puede presentar solo por concurso. No se puede presentar a segunda vía o audiencia masiva. Lo cual es ridículo. Me parece mal que no se consideren los antecedentes de los montajistas. Las asistentes de dirección. Directores de fotografía. Que si quieren filmar una película. Tengan que ir a demostrarlo como si fuera un pibe de 20 años. Eso es cierto. Porque para que Linka te lo produzca. Para que Linka te pueda dar cierto dinerillo. O apoyo mismo de logística. Para que puedas filmarlo. Si o si tenés que ir y presentarlo como un proyecto. Más que como un producto. O algo ya elaborado. Por estos directores y estos realizadores. Acá tenemos una imagen de los actores de Pequeña Flor. Película muy grosa. Que reseñamos en el canal en Instagram. Lo reseñamos una vez. Te lo recontra. Recomendamos. A ver. ¿Qué dice? Cuando estrené El Estudiante en Francia. Me invitaron a compartir con ellos el lanzamiento. Era invierno. Hacía muchísimo frío. El primer lugar al que fui fue Clermont Ferran. Al adaptar Pequeña Flor. Me pareció interesante la idea del personaje que pierde su trabajo. Y está en una ciudad que no es París. Esta película es una coproducción argentino-francesa. Así que es un golazo hermoso de Santiago Mitre. Se lo recomendamos. A ver. Vamos a la nota de... El Congreso en Seúl. En Sur Corea. Se hizo el segundo congreso internacional de autores audiovisuales. Durante los días 17, 18 y 19 de mayo. Se celebró este segundo congreso internacional. En el hotel Novo Hotel. Ambasador de Seúl. Corea del Sur. A ver. Directors Guild of Korea fue la sociedad anfitriona de un encuentro único e histórico. Que reunió por primera vez de manera presencial a directores, guionistas, técnicos, productores, legisladores y abogados especializados en derecho de autor. A ver qué más nos dice. Para que el movimiento en Corea tenga éxito necesitaremos más apoyos de todos ustedes. Está buenísimo porque lleva recién su segunda edición de este congreso. Y esto da para rato. Da para rato porque Seúl. Porque Corea del Sur se ha vuelto uno de los lugares donde están habiendo producciones más locas del medio audiovisual. Serias para Netflix. Películas muy rotas. Muy geniales. Va a haber una que es por ejemplo una que ocurre en un avión. En medio de un avión. Que se estrena dentro de poquitos de los mismos productores y realizadores de... ¿Cómo se llama esta última película de zombies coreana que nos encantaba? Bueno, ese tipo de cosas van a estar saliendo del corazón de Seúl. Así que a ver qué más nos muestran. No muestran nada miembros del comité legal y técnico. Estamos aquí presentes para dar apoyo mundial a esa ley. A ver qué más. El evento se organizó en un país cuya industria cinematográfica se encuentra en pleno auge y en crecimiento. A la vez que sus autores no tienen ningún derecho a dar remuneración por la exhibición de sus obras. Parece que hay ciertos problemillas. No les pagan a los autores. No les pagan a los autores. Qué locura. Pero ojalá eso se pueda solucionar. Después tenemos la entrevista a Ana García Blaya. Casi 2.000 productores asociados. Dice que hay dentro de... A ver... ¿Asociados con qué? ¿Asociados con el Inca parece? A ver... Ana García Blaya dirigió su segundo largometraje La Uruguaya. Basada en la novela de Pedro Mayral. Con un esquema muy diferente para el 100% de la financiación. Orsay Cine emitió 6.000 bonos de 100 dólares cada uno. Que en dos meses compraron 1.937 personas de todo el mundo. Convirtiéndose en productores asociados. Que mediante una aplicación participaran en todo el proceso creativo ejecutivo. Por ejemplo en el casting. A través de votaciones vinculantes. Y también colaborando de forma directa en diversas áreas de la producción. Es decir que esta película se hizo... Se hizo con vaquita. Se hizo con vaquita. Con cafecito. Con OnlyFans Online. Muy buenísimo. Y todos los productores pueden sacar una parte. Una parte no solamente creativa. Sino productiva de esta película. De la uruguaya. Es un buen precedente. Se puede decir para la producción de películas. A ver que más nos cuentan. En la uruguaya un escritor casado con un hijo e iniciando sus 40 viaja de Buenos Aires a Montevideo para recoger su dinero. Y pasar el día con una joven amiga. Las cosas no salen como planea y debe afrontar la diferencia entre lo que es y lo que le gustaría ser. Está basada en una novela del 2016. De Pedro Mairal. El mismo que hizo... Ah. Una noche con Sabrina Lapp. De premio Clarín 1998. Bueno, 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 bueno. Bueno, no todos son aciertos. A ver que más. Que más nos cuenta. Había trabajado en Las Buenas Intenciones en el 2019. Le habían llamado para ofrecer... A ver. Para ofrecerle una película ya financiada. Tenían la plata. Habían juntado entre todos. Estaba bastante bien. Pero ¿qué pasó? Le surgió esta oportunidad y empezaron a juntar para hacer esta película. A ver, ¿qué más? La nota. Directoras de series. Directoras de series de Argentina. Nos encontramos acá varias en el marco de la edición 23 del Bafisi. Estaban en una mesa organizada por la propia Género Dac. Donde estaban presentes Lorena Muñoz, Sabrina Fargi, Victoria Chaya Miranda. Que es muy buena directora de películas así de thriller. Me copa bastante. Y tenemos... A ver. De manera online. Estaba Anaí Berneri también. Realizadoras que hablaron de sus experiencias. De la creación hasta la postproducción de sus obras. Y sus vínculos con las plataformas. Por ejemplo, Cinear está bastante copado. O la nueva plataforma MOBI. De películas independientes. Muy copado. Muy copado. Vamos por la citerota. Y después abrimos sobrecitos. Abrimos sobrecitos para terminar la tarde. Porque recuerden. RS Cine son videos random. Cine y sobrecitos. No solo Cine o sobrecitos. Pero bueno. Vamos a ver que tenemos. Dac abre la puerta para el cine argentino en Corea. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? A ver. Realizada desde el 14 al 30 de junio. Las magníficas salas de la Cinemateca Coreana Kofa. Corean Film Archim. La presentación tuvo el propósito de consolidar la colaboración bilateral entre ambos países. Y contribuir a la promoción, difusión y divulgación de la cinematografía argentina. Y a la familiarización en Corea del Sur con su cultura e industria audiovisual. Mirá acá lo que es esto. Todas estas películas fueron, fueron a ver puestas en los cines de Corea. ¡Qué loco! ¡Qué loco genial! Está bastante bueno. ¿Qué películas habían? La idea de un lago, abrir puertas y ventanas, carnawal, el azote rojo, competencia oficial. Nos encontramos con Vicenta, Ciegos, la vendedora de fósforos y el dinero. E historias extraordinarias y la flúo. Es un buen avance. Es un buen avance para meter cine argentino en Corea. Y que también los coreanos colaboren con Argentina en próximas producciones. A ver. Hicieron una entrevista a Juan Bautista Estagnaro. Dice, no una, sino dos historias. Recién finaliza la postproducción de Natalia Natalia, su noveno largometraje. Un policial negro que llevó adelante y dirigió en medio de la pandemia Juan Bautista Estagnaro. Comparte con directores algunas de las ideas y sentimientos que experimentó con esta nueva obra. Acá lo tenemos al director. Pero está bastante bueno que salga un policial en los tiempos de la pandemia que se haya producido. No fue una producción grande y es un relato que se podía intentar con la pandemia, dice. Se rodó en pocas semanas y uno de los motivos por los que decidimos hacer esta película fue, desde el arranque, hacer un cine de austeridad donde no se sintiera la limitación. Creo que Natalia Natalia es donde me sentí más contenido por los actores y los técnicos principales, las cabezas de equipo y en las que más complicidades generamos entre todos. Quizás el primer paso para conseguir esta unidad de objetivos haya sido un guión literario con buena escritura. En general me gustan los personajes, acá tenemos una imagen bastante buena de la película. Tenemos que verla, claro que sí, tenemos que ir a verla. Si nos gustan los policiales, la vamos a ver. Dice que en general me gustan los personajes con vida propia, que no son obedientes en el desarrollo y que te obligan a cambiar lo que dice la escaleta. No me gusta cuando la ficción es la ilustración de lo que piensa el autor. Muy buena frase, muy buena frase, pero a ver cómo cierra, cómo cierra esta nota. Acá tenemos otra más. Me gusta mucho el cine noir, aunque no soy un experto y comencé a escribir este policial que daba una pregunta y una respuesta a esa escena, pero no le encontraba la vuelta. Vamos a ver si termina encontrándole la vuelta a la película, a ver qué más tenemos acá. Bueno, acá nos hablan un poquito sobre la asociación de la DAC, que te podés vos beneficiar formando parte de esta. El Festival de la Mujer y el Cine que volvía a Mar del Plata con ya 34 años de producción. Está bastante bueno. En el 2017 cuenta que dentro, a ver, dentro de un evento de la CISAC, realizado en Lima y colaborando con DAC, convocó a un grupo de directores locales para que se informaran acerca del derecho de autor. Esto lo decía Susana López Merino. A ver, qué más. 5. Hizo esta convocatoria en Mar del Plata. Notas sobre el teatro y las pantallas de Juan José Campanella. Juan José Campanella, a ver, ¿qué podemos contar de él? Dice que dirigí los dos primeros episodios de Night Sky, pero de eso se trata el hacer el piloto, de dejar el tono para los demás. Dejando un código, no lineal, pero en el que se plasman los lineamientos de la serie. A mí me pasa cuando me sumo a un proyecto. Además, el showrunner Dan Connolly, sumado a un elencazo encabezado por Cici y J.K. Así que estuvo trabajando en una serie, estuvo trabajando en una serie, dando los episodios pilotos. ¡Epa! ¡Cobró en dólares! ¡Cobró en dólares nuestro Juan José Campanella! ¡Eso es hermoso! A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos cuentan? Tenemos acá... Nota de apuntes desde el encierro de Silvana Villanueva, de la Facultad de Filosofía de la UBA. Nos cuentan acá 10 historias. ¿10 historias de qué? A ver... Los directores Fabito Richer y Amir Atmoni presentaron en la última edición de Cannes, el Festival de Venecia 2021, el cortometraje Labyrinthos. ¿Por qué se cortaba con las palabras? Bueno, nos muestran acá un par de micro historias que fueron presentadas en Cannes, bastante copada. Y ver que tenemos a Sangre Blanca, de Eva de Dominici. La tenemos ahí actuando. Tenemos acá el documental Mujer de Soldado. Tenemos 108 cuchillos de palo, del 2010. Mujer de Soldado, la tenemos acá en la imagen. Más allá de las fronteras nos dice esta página. Misterio en HBO nos presenta la miniserie La Escalera o The Staircase. A ver, ¿qué más? Porque en la revista de directores no solamente nos muestran notas de directores, sino que también presentan algunas cosas sobre series, sobre películas. ¡Uuuh! Esta es la de Cadáver Exquisitos que hicimos la reseña. La subimos al canal. La subimos en... Bueno, en YouTube, también en Instagram. Que estás muy copada, muy copada de la película, protagonizada por Sofía Gala Castiglione. Que bueno, que está tremenda. Es un thriller con cositas muy raras, pero no, te va a encantar. Te va a encantar un montón. A ver, ¿qué más? Tiene un buen trabajo fotográfico. Muy buen trabajo fotográfico. Algunas cositas que vas a decir... Bueno, ¿qué? Vas a decir, esta peli sí que es rarísima. Te va a encantar. A ver, nos hablan un poco acá en la siguiente nota sobre cómo los superhéroes se apoderan de los cines. El monopolio de la taquilla está en manos de una industria que mueve millones mes a mes. Esta semana estrenamos, pero competiremos con el héroe encapuchado azul. Está hablando doblemente. Obviamente está hablando de nuestro... Black Adam. Y a ver, ¿qué más? Contra el arco iris de la papaya. ¿Cuál es el arco iris de la papaya? Pero bueno, el arco iris de la papaya no será la película de Bowie. No sé. A ver, el sentimiento de sazón de directores, directoras, productores y productoras es ineludible. Los números aquí en el mundo lo confirman. Tampoco hay escapatoria para los espectadores a quienes si no van a la sala donde los únicos trailers proyectados son los de héroes encapuchados. Las plataformas les ofrecen horas y horas de series dependidas de otros proyectos. La industria del gaming les ofrece dispersión a partir de sus personajes favoritos y los medios de comunicación dedican páginas enteras a la promoción encubierta de las propuestas. Bueno, en esta nota básicamente dicen que el cine de diferentes géneros tiene que estar compitiendo con los megatanques. Los megatanques que son series, son películas, son videojuegos, son series basadas en películas, son series basadas en videojuegos, videojuegos basados en las películas. Entonces, bueno, los directores de hoy en día tienen que competir contra estos megabostros del cine. Tenemos acá otra nota más que no nos... Ah, sí, mirá, esta nota está bastante buena. Esta nota está bastante buena. Los hablan un poquito sobre... A ver si volvemos atrás. Una entrevista a Alejandro Harman. Alejandro Harman se destaca por la repercusión de sus documentales para Netflix realizados con la productora Vanessa Ragone, pero a la vez también recorre el camino de la independencia cinematográfica con realizaciones propias y ajenas que le impulsan a desandar historias de vida personales asociadas al ámbito de la industria audiovisual, el deporte y la educación. Ahí lo tenemos haciendo. ¡El saludo! ¡El saludo de los... Star Trekianos! Pero bueno, vamos a ver que hizo varios documentales. La pegó a Netflix. Y acá, a ver... Actividad audiovisual en nuestro país. Nos hablan un poquito sobre cómo el cine se va metiendo en los diferentes colegios, en los diferentes lugares del país. Está bastante bueno. A ver... La victoria de Park Chang-gook. En Cannes confirma la solidez del cine coreano. ¿Le hicieron una...? ¡No! Le hicieron una entrevista a Park Chang-gook, el director. ¿De qué película? ¿Qué película presentó en Cannes? Es el mismo del juego de calamar. ¡Qué grosso total! Había producido Joint Security Area en el 2000. All Boy en el 2003. ¡Qué grosso! Barking Dogs Never Bite lo había producido en el 2000 también. Memories of Murder en el 2003. Snowpiercer. En el 2013 con... Bon Joon-ho. ¡Qué grosso! ¡Qué grosso total! Parásitos nos cuenta. Parásitos fue un momento decisivo. Fue un evento histórico en el cine coreano. Incluso se pueden categorizar las películas antes y después de Parásitos. Así que no solo para la historia del cine coreano, sino para la historia de películas en idiomas distintos al inglés. Creo que esa película tiene una posición muy especial en la historia. El juego del calamar también, nos dice nuestro Park Chang-gook. Ah, hicieron solamente dos páginas. Pero bueno, hicieron varias preguntas. ¿Cómo crees que hay una ventaja con respecto al incremento del streaming para cineastas extranjeros dado que lo hace más accesible para que todos los puedan ver en todo el mundo? Y él dice, oh yeah, definitivamente tiene sus ventajas y méritos. Especialmente para los directores que realizan contenidos en idiomas distintos al inglés. Bueno, hicieron varias preguntas. Más publicidad de la DAC. A ver qué más nos encontramos. A ver si ya podemos abrir los sobrecitos. ¿Ya podemos abrir los sobrecitos o no? Ya sé que... A ver. Una nota de las películas en streams. Bien, la tele en YouTube es interesante. A ver qué más. Es interesante, pero lo malo de tener la tele en YouTube es que en YouTube siempre te salta el copyright con todo. Entonces no lo podés... Ah, no lo podés estar, como se llama, viendo con tus amiguitos por sí solos. O sea, solamente lo podés streamear. Lo podés streamear, pero no hay una participación entre el público y el producto en YouTube. El mundo real ya lo conocemos todos. Una entrevista a Agustina San Martín, becaria de la Iniciativa de Artes de Rolex. ¡Ah! ¡Apa! Había producido Matar a la Bestia junto con Tamara Roca y Stanelgomont. Una fotito de las dos. Estrenando la película. ¿Y qué nos encontramos también? La verdad, la revista es muy completa. La revista tiene un montón de información. Así que, si ya nos pasamos de... Ya nos pasamos de los minutos. Ya nos pasamos de tiempo. Acá tenemos la nota de la hora de aportar, explorar y exportar contenido a otros países. ¿Y qué hace Susana? ¿Qué hace Susana Jiménez con un taladro ahí en porno y helado? De Martín Pirovazki. La serie que fue... No me acuerdo si había sido producida para Flow. Para Netflix. ¿O para qué? ¿Para qué streaming? A ver qué más. Entrevista a Martín Fariña. No quiero dejar sin mostrar lo último. Pero si ya nos refuimos de tiempo. Pero bueno, como verán entonces en la revista de directores de cine argentino. Argentinos se van a encontrar un montón de notas. De cositas grosas. De información importante para la industria y para el espectador. Sobre series, películas y novedades del mundo audiovisual argentino. Y para todo el mundo. Así que bueno, ya habiendo visto esto. Ya habiéndoles compartidos y informados de que existe la revista de la DAC. De que existe la revista de directores argentinos. Porque capaz muchos ni lo saben. Capaz no saben que lo pueden ver online. Nosotros lo tenemos acá en físico. Pero ustedes lo pueden ver online. En la página de la DAC. Y te digo, de a poco a poco, paso a paso, se van a volver capos del cine. Van a ir informándose. Así que vamos a abrir los horcitos de esta semana. Muchas gracias por vernos, obviamente. Muchas gracias por seguirnos. Por darnos este aguante. ¿Esto es cuánto? ¡24 minutos! 24 minutos viendo una revista de cine que a mí me copa un montón. Y me sirve. Porque uno siempre tiene que alimentarse de cine. Desayunar cine. Bañarse en cine. Sacar a pasear a tu cine. Y bueno, cambiarle los pañales al cine a veces. Pero bueno, vamos a ver. Si esta energía de cine nos da la suerte necesaria para conseguir a nuestra. ¡Hurrienta! Y a nuestro Thanos. De una vez por todas. Sería demasiada suerte si tenemos ambos. Pero, quién sabe. Arranquemos por Thanos. Primero los Thanos. Después las furras. Y el sobrecito, como ustedes saben, viene todo verde. Verde como color de alfajor. Delicioso. Y la primera carta, chicos, siendo un poco liviana. Pero bueno, a veces la suerte es liviana. Arre. La primera carta que nos encontramos es el rastreador. El rastreador. Uy, se me salió de cámara. El rastreador con 375 puntos de ataques. En la carta 284 de la colección. Ya un clasiquito de la segunda tanda de sobres. Seguido por el Samtun. El Samtun ya lo habíamos conseguido con el fondo dorado. Todo ahí con el pelo gris y los ojos rojos como si fuese un vampirete. Que no tomó sol. Con 800 puntos de ataque. Es la carta 930. La 930. Está bastante copada. Uy, ya nos spoileamos que hay algo brillante de fondo. Pero ¿a quién nos encontramos acá? No, no, no. No vamos a hacer chistes. Nos encontramos a Chan. Nos encontramos a Chan también con un entrerrejado ahí dorado y rojo. Eso sí que es muy chino. El color dorado y rojo de la suerte. De la suerte. Que te llama con 630 puntos de resistencia. La carta 122. Lo podías conseguir en la primer. En la primer tanda. En el primer sobre de Fortnite. Seguido por... Uy, casi sacamos el siguiente. Decimos tipo tijera. Me copa mucho este Chan dorado. Tenemos a la Centella. Centella. Con 700 puntos de ataque y 860 de resistencia. Tienes... Bueno, tiene, iba a decir. 640 de tecnología. 1.500.000 de valor. Y... Es la carta 1461 de la colección. Me copa. Bien uniformada. ¿Pero qué carta? ¿Qué carta es la que está brillando de fondo de color dorado? Es nada más y nada menos que... ¡Tatán, tatán! ¡El abstracto! ¡El abstracto que... ¡Mirá cómo está ese fondo! ¡Mirá cómo brilla! ¡Está buenísimo! Brilla como la caja. Brilla como el efecto de una de las cajas que... Abrimos en el canal. Y... Tiene... 380 puntos de resistencia. 230 de ataque. Y 190 de tecnología. En la carta 289 de la colección. Lo podías conseguir en el segundo sobre. Pero... Ese efecto metalizado ahí con cuadritos. Es hermoso. ¡Es buenísimo! Bueno... Tenemos un sobre que está bueno. Es variado. Tiene las primeras cartas. Pero no está la furra. Vamos a ver si en el siguiente nos acompaña la suerte. Vamos a ver. ¿Será furra? ¿Será Thanos? ¿O será algo más alocado de las primeras colecciones como Iron Man? A ver. Lo abrimos. Y... La primera carta... Oye. A ver. ¿Qué vemos? La primera carta tiene un valor de 1.500.000. Lo damos vuelta. Son 5 cartas por sobrecito. Y la primera que nos encontramos es... 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 La Hime. La Hime. O sería princesa en japonés. La Hime tiene 900 puntos de ataque. 885 de resistencia. Y la carta 1266 de la colección. Con un fondito ahí medio flúor. De copa. A ver si ven el efecto. Y vamos por las siguientes. Bien al estilo samurai su traje. Seguido por otro flúor más. Que es el Osesno. Osesno con un fondo ahí. Bien flúor. Pero... ¿Brillará? ¿Brillará? Eso es algo que me pregunto a veces. Tiene 405 puntos de tecnología. 380 de resistencia. Y la carta número 45 del primer sobre de Fortnite. Habrá... Falta que hayan cartas de más numeración. Vamos por la siguiente. Y tenemos a... ¿Qué onda con Corsaria? Tenemos ahí una Corsaria con 750 puntos de tecnología. 720 de ataque. 730 de resistencia. Es la carta 1377 de la colección. Pero mirá en sus ojos. Estás re dormida Corsaria. Necesitas un café. Un buen café para despertarte Corsaria. No sé. No sé por qué. ¿Por qué tiene esa cara? Estás re dormida. Es vaal. Pero vamos por el siguiente. Y es... ¿Eh? ¿Qué loco? El líder de escuadrón. Lo tenemos al líder de escuadrón. Están ahí medio rapado. Con 605 puntos de ataque. 155 de resistencia. Poco puntaje. Pero aún así. Es de las primeras cartas. Es la 243 de... El segundo sobre de Fortnite. Con un fondo ahí también. Fluor. Muy copado. Vamos por la última. La última. Que quiero que sea Furra. Que quiero que sea Thanos. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. ¡No, Thanos! No es Furra. Pero es el Mesmer. Es el Mesmer que se está riendo de nosotros. El Mesmer que se está riendo con 900 puntos de resistencia. 950 de ataque. Buen puntaje. Y la carta 1040 de la colección. Ahí encapuchado. Todo verde. Todo reidoso. Este sí que fue un sobre medio raro. Medio raro. Lo bueno. Te voy a decir sincero. Es que no tengo ninguna de estas 5 cartas. O sea, son todas cartas nuevas. Pero es raro. Y el primer sobre, sí. El primer sobre viene con el abstracto. El abstracto. Ahí todo brillante. Todo copado. Todo centelloso. Muy bueno. El primer sobre me gustó más que el segundo. Pero bueno. Entonces estas fueron las cartas de Fortnite. Que al día de hoy todavía nos sigue. Todavía no. Todavía tenemos un montón de cartas por coleccionar. Todavía podemos abrir más sobres. Pero queremos sí o sí. A la Furra. Al Thanos. Iron Man. Y seguramente hayan más cartas que nos sorprendan. Somos R.C.C. Y esperamos que esto te haya divertido. De hecho pasar el rato. Informado acerca del cine. Y nos vemos en la próxima ocasión. Llenándonos siempre. Derechito al vicio. Derechito al vicio.